que más parceros como están hoy vengo con un nuevo vídeo esta vez voy a ver si me gano el traje franken zombi vamos a meternos aquí en el anuncio en eventos web dulce o truco y listo a ver si me lo puedo ganar ayer avance bastante me gané las dos primeras casillas así que bueno vamos a entrar aquí tengo 10 dados y un dado especial como pueden ver ya estoy aquí adelantado me faltan 36 36 así que no me quiero no me quiero perder me falta llegar a la calaverita y después al cementerio zombi para poder reclamar así que voy a gastarme el dado especial voy a gastarme con el 6 así llego yo al cementerio listo veo el futuro a través de las llamas si quieres encontrar al fraken zombi necesitas mi ayuda ok confirmar me regalan un paracaídas y bueno vamos a gastar los 10 dados a ver si le damos la vuelta 3 a este nos ganamos el traje 5 bueno no nos ganamos de ahí nadie está 3 no caí en la moneda a no caí en caja bueno está bien ya que lo puedo cambiar un 2 y me manda 3 casillas más arriba otra cajita eso está muy bien vamos a darle otro dado ahora nos ganamos otra cajita bueno un 1 y aquí ya que no nos sale nada un 4 creo que le vamos a dar la vuelta de esto bien démosle otro dado a ver 2 esta otra casita también ya había llegado ayer así que lo único que me falta ya es llegar a por el traje vamos a ver si bueno aquí me gané otra si uno a dos me gané otra cajita vamos a ver que no me pase vamos a ver si no me paso el otro dado ya que no tengo dado especial y 3 si señor caí donde donde era de aquí aquí creo que o será que me bajo será que sigue derecho o si coge para donde no vamos a ver no yo creo que si si debe coger obviamente ya que fuimos a donde está la calavera si que debe coger al cementerio si yo creo que debe coger al cementerio así que vamos vamos a gastar el dadito un 1 a ver si si cogemos para allá caja de terror claro que aquí ya me da miedo creo que lo voy a dejar hasta aquí más del mañana que me den otro dado especial porque si de pronto me paso pierdo el traje pierdo el traje entonces si más bien lo voy a dejar hasta mañana ya llegué a la mansión de la bruja llegué a la casa de las muñecas llegué a la isla de la calavera ahora solo falta ir por el traje así que si creo que lo voy a dejar más bien para mañana vamos a ir a reclamar a ver dónde es que es no no es en colecciones en ropa ah pero vamos a ver el paracaídas vamos a equipar el paracaídas que nos regalaron también nos regalaron ayer una tabla por llegar a la primer casa ahí está estaba está bonita me gusta así que vamos a reclamar lo otro a ver qué más nos dan ayer nos regalaron esa máscara también y me regalé ya me gané ya ese de aquí porque todavía no entiendo porque se ven todavía todos los venenos que ya me los gaste bueno aquí deben estar las cajitas aquí ya me había ganado también el premio mayor que es la maletica vamos a ver qué más me da cráneo de peleador son las botas y son por tres días aquí me dan el cráneo de peleador ya la máscara por tres días también vamos a ver qué más me da caladera dorada también por tres días no debería haberme la dado permanente y una fogata bueno está bueno aquí está la máscara bueno y como esto me sigue mostrando que todavía están los venenos puede ser que todavía no se los haya tomado y me los muestre que todavía están así que vamos a meternos a ver si de pronto podemos gastar vamos a entrar a ver qué no se me activó el uy me dio un 2 ah sí señores nos dieron el traje sin querer esta era la casa del ancestro del T y el Franken Zombie ahora es un área prohibida donde se encuentran selladas el ancestro del T podrá Franken Zombie encontrar el antídoto para romper el sello te necesitamos confirmar sí señores ahora sí me dieron el traje me dan eso es que una imagen también gigante de laboratorio y paquete de Franken Zombie ahora sí me dieron mi traje vamos a devolvernos vamos a buscar el traje a ver sí señor aquí está la imagen y vamos a ver por qué no me aparece a ver si me aparece en el paquete muy raro que no me aparece el rojito bueno y aquí está el traje mi señor está completo y bueno parceros ahí quedó el traje me he ganado el Franken Zombie así que bueno gente hasta aquí el video si les ha gustado el video recuerden gente que se pueden suscribir darle like activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos y bueno adiós i live inside my own world of make-believe